La mayoría de productos lácteos deben estar refrigerados por debajo de los 5 grados centígrados y en la parte de atrás del refrigerador, ya que es la más fría. Además, ten en cuenta que nunca debes congelar leches, natas frescas o fermentadas porque se pueden cortar. Tampoco se recomienda congelar los quesos frescos, ya que contienen mucha agua y pueden perder parte de sus propiedades. Algunos productos como la mantequilla o algunos quesos, es mejor almacenarlos envueltos en papel parafinado y así preservar el sabor y evitar los malos olores. La leche pasteurizada tiene que conservarse siempre en frío, no importa si la compras en bolsas o cajas. Otra recomendación para conservar tus productos en la mejor condición es sacar una hora antes de su consumo el queso de la refrigeradora. Cuando el queso está a una temperatura baja, la grasa de la leche está congelada y el queso pierde parte de su sabor. Por eso se debe sacar el queso de la refrigeradora para que la temperatura ambiente derrita dicha grasa y haga que el queso recupere su textura y sabor. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!